Música 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 Muy buenas chavalotes, aquí que es el Aparato Vamos con un gameplay de los Sim en esta vez un pequeño tutorial de cómo activar los trucos porque en la play 4 y en la Xbox también hay trucos pues bien A ver, lo primero que hay que sacar es la barra de tarea, que la barra de tarea se saca con los sticks de arriba, o sea, pulsando a la vez el L1, el R1, el R2 y el L2, los pulsas a la vez y como es en la parte de arriba a la izquierda, me ha salido una barra, ¿vale? Pues en esta barra habría que poner el activador de los trucos, el activador de los trucos tener cuidado porque si lo hacéis en la partida que la hagáis, automáticamente los trofeos se desbloquean, así que si queréis sacar trofeos y todo esto, pues va a hacer que con los trucos no, pero bueno, yo no sé vosotros, pero yo normalmente siempre juego con los trucos, porque me gusta montarme mi pedazo de gasoplón, tener pasta para todo y ser un vividor, yo al menos lo hago así. A ver, os pondré en la característica del vídeo, os pondré los trucos que hay, porque no están todos los que hay por ejemplo en el PC, lo importante que están digamos es, al menos el que yo uso, el del dinero, lo de los stats y todo esto, ahora mismo no lo he encontrado, hay uno de poner mil de dinero, cincuenta mil de dinero, lo de mostrar los valores de lo que está pensando cada uno, activar y desactivar de que se temoran o no, y cosas así, a ver, poner pantalla completa y cosas así. De momento, a ver, si yo por ejemplo le doy, una vez que está la barra, le doy a la X, no creo que se os esté viendo en la pantalla ahora mismo, le doy a Testing Chat True o Truee, que no os preocupéis que estará puesto en las características del vídeo. Y me sale ya para poner por ejemplo el truco, si yo ahora le cojo, le doy a... al siguiente, por ejemplo el de dinero, ¿vale? que sería el Monster Loaded, que los trucos en sí son exactamente igual que los de PC, y veis en la parte de la izquierda abajo que me han parecido cincuenta mil de dinero, pues si me voy a... modo vivir, como veis en la parte de abajo a la izquierda tengo 368... 368 mil pavos. Así que... Ya esto ya depende de cada uno, yo ahora mismo aquí me haré un casoplón de estos que te cagas y a disfrutar del juego, porque en sí es que llevo toda la vida viviendo sin trofeos en los sim, y me importa poco, y de todas maneras he estado mirando los trofeos y... Y nada chavales, espero que os haya servido, un abracito muy grande, ya sabéis, un like, suscribiros si no estáis por aquí, y ya me iré enseñando vuestros casoplones. Venga, un abrazo.